Basta yo, basta yo Dices que me amas, mentira Tú tienes tu mujer, mentira, mentira Tú eres casada Basta yo, basta yo Basta yo, basta yo Déjame engañar Respeta tu casa, respeta tu hogar Respeta tus hijos, respeta tu hogar Eso es, las manitas arriba, las manitas arriba Dices que me quieres, dices que me amas Eso es mentira Tú tienes tu mujer, eres casada Con cariño para mis mamitas lindas Gregoria Verdura Cruz, te quiero mucho mamá Silve de Alcanca, viuda de Quiste Julio Segura Dices que me quieres, dices que me amas Mentira, mentira Tú tienes tu mujer, mentira, mentira Tú eres casada Basta yo, basta yo Déjame engañar Respeta tu casa, respeta tu hogar Respeta tus hijos, respeta tu mujer Y tal vez estarás pensando ¿Quién por todo me esborracho? Mírame con quien yo tomo De tu amor ni me da por aquí Tal vez estarás pensando ¿Quién por todo me esborracho? Mírame con quien yo tomo De tu amor ni me da por aquí Oye Marisol Arriba, arriba Por tu cuerpo Hago lo que quiero Eso Y a matitos arriba, matitos arriba, matitos arriba Vamos Mario y Yolanda ¿Dónde están los vasitos? Arriba los vasos, arriba, arriba Eso es Julio Sigue, 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 sigue Salud Chiquiandito La gente buena de Zonfoyay Oye Sinoquipetubia ¿Dónde están mis amigos de Ayacucho? Siquita Kiwi, siquita Kiwi Siquita Kiwi, siquita Kiwi Ahí, eso ¿Dónde están mis gente chonera? Los vasos, arriba, botellas, arriba Eso es Botellas, arriba, los vasos, arriba Salud, 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 salud Salud, 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 salud Salud, salud ¿Dónde están los solteros? Arriba los solteros Solteros, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Así, 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 así Sí, así, 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 así Arriba, arriba J.M. Producciones Martín Zabalú Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rito! ¡Juevecito! ¡Eso sin duda! Arriba, arreglaras ¿Dónde están los vasos? Arriba los vasos Arriba la botella Y todo el mundo Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Cepilladito, cepilladito Cepilladito, cepilladito 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 Arriba, arreglaras Arriba, arreglaras San Juan Antonio Yanqui Yuxo Cruz Y Anel Guayani La gente del Cusco Eso es ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba las solteras Así como yo Arriba, arriba Parisol, Parisol, Parisol Parisol Caracas Felicidad Arriba la maldita Las mujeres Son los cheleros Del escenario Vamos, Frank Roberto Malvin Gonzalo Dale, dale, compadre Podallca Producciones Arriba la maldita Arriba, arriba Para Michelle Rosy Aguilar Eso es, oye manchero, vamos a ir bien ¡Una mano hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano hasta arriba! ¡Ey! 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 ¡La mano hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! Eso es, salud, salud ¡Siga, que siga! ¡Una cervecita! ¡Otra cervecita! ¡Ah! ¡Toca! 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 ¡Así! ¡Martín! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Moviendo cadera, moviendo cintura! ¿Dónde están los brazitos? ¡Arriba los brazitos! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están los brazos?